...dieta.de, porque yo firmo los cuadros así, ¿vale? Entonces, soy graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, aunque mi primer año de carrera lo hice en la Miguel Hernández de Elchenalicante. Después de eso, después de graduarme, el año anterior, decidí estudiar un máster de producción e investigación en arte en la Universidad de Granada, y es lo que estoy haciendo ahora, en este momento. Entonces, investigo acerca del color, y lo que más me interesa es comprender la realidad. Y cómo los colores se relacionan en esa realidad, ¿vale? Nosotros, cuando vemos la pared o vemos el aula, entendemos, por ejemplo, esa pared, ¿vale? Entendemos que hay un armario blanco, hay un armario azul, hay un armario verde, está la corchera, la pared es blanca, pero sin embargo tiene otro rectángulo abajo que es naranja, ¿no? Pero todos estamos hablando de conceptos. Nosotros, o sea, yo cuando estudio los colores en la realidad, lo que estudio es cómo están depositados, cómo se plasman. Entonces, yo entendería que hay un cuadrado blanco, que hay un cuadrado azul, que hay un cuadrado verde, que todo ello está en un rectángulo blanco y naranja. Pero no entiendo la realidad como la vemos por los ojos, sino como yo la siento. Entonces, para mí lo más importante es el estudio del color y trabajo con planos de capas muy finas de óleo que se van depositando en el soporte oliezo unos encima de otros. Y entonces, cómo esos colores, al estar juntos, cómo conversan, cómo dialogan, ¿no? Nosotros los artistas decimos dialogar. Es cómo se relacionan unos con otros. Y entonces ahora vamos a hacer una ronda de preguntas. Pues si me queréis preguntar algo, si tenéis alguna curiosidad, y luego ya os explico cómo trabajo yo. Antes de estudiar eso de los colores, ¿observabas mucho lo que te rodeaba o observas más ahora que antes? Siempre. Siempre he observado muchísimo la realidad. Yo soy artista multidisciplinar, no simplemente soy artista plástica, no solo pinto lienzos, sino que también hago fotografía, hago diseño, hago logotipos, hago de todo. Entonces siempre me ha interesado la realidad, siempre me ha interesado sacarla de su contexto. Yo empecé en el mundo del arte cuando tenía 19 años, aunque he empezado siempre desde muy pequeña. Lo que es estar en un taller, a trabajar con óleo, con apurela, ha sido muy tarde. Entonces, al no tener una buena formación en dibujo, al no saber dibujar bien, 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 siempre he buscado descomponerlo, buscar formas que me ayuden, para luego poderle dar ese volumen o ese 3D, ¿no? Siempre que trabajas algo en tres dimensiones, o que vas a pintar algo en tres dimensiones, primero es un cuadrado con otro cuadrado, que si lo unes con dos líneas ya coge volumen, pero siempre son planos. ¿Tú? Una cosa, no es una pregunta, es que si quieres pasarnos un ejercicio a la pantalla. Ah, vale. ¿Qué te inspiró a ti ser artista? ¿O qué te gusta tanto el arte? Vale, pues yo desde pequeña siempre, siempre, siempre me ha encantado pintar, me ha encantado colorear. O sea, yo no tenía hermanos de pequeño, y tuve un hermano ahora, pero nació cuando tenía 17 años. Y yo cuando era muy pequeña no tenía hermanos, entonces yo en mi casa no tenía con quién jugar. Y mi abuela me ha regalado un montón de cuadernos de colorear y siempre, o folios, o mi tío también, es cierto, que tenía acuarelas, necesitaba mucho el mundo del arte. Entonces sí que he tenido muchas influencias en casa, pero no hasta que, hasta que no he entrado en el taller, con 19 años, no he tenido conceptos o cosas que a mí me lleven a decir, voy a ser artista, ¿no? Como dices tú. Entonces entré en un taller de arte para aprender a pintar cuadros, a hacer acuarelas, y descubrí que era algo que me nacía de muy dentro, de muy adentro, que era algo que lo necesitaba. Que yo de hecho iba a estudiar arqueología marina, iba a intentar aprender a los peces, y al final he acabado entendiendo los colores. Dime. ¿Tú cómo te sientes cuando pintas? Súper feliz. Es lo que más feliz me hace en el mundo. De hecho, si yo hay un día que no pinto, si hay un día que no me voy al taller, ese día estoy un poco más enfadada, o estoy un poco más alicaída, o un poco más triste, o... Sí que, o sea, me llena tanto que incluso puede llegar a afectar a mi estado de ánimo, ¿no? Entonces pinto todos los días, todos, todos, todos. Y lo que siento es, pues, muchísima felicidad, es algo que me llena, que, no sé, como que me siento realizada, me siento bien cuando, aunque no llegue a acabar un cuadro, aunque solo hago dos bocetos, aunque hago un apunte del natural, pero siempre tengo esa tendencia a tener el boni en la mano, sí. ¿Tú qué le dirías a una niña o a un niño que se quiera dedicar al mundo de la pintura? Le diría muchísimas cosas. Lo primero que le diría es que luche por sus sueños, que luche a más no poder, con uñas y con dientes, y que se desviva por ello. ¿Qué más le diría? Que no hay nadie que te puede decir cómo se hacen bien las cosas y cómo se hacen mal, ¿vale? Porque es que se siente un momento también. Claro, eso es. Quiero decir, hombre, vuestro padre, vuestra madre, los profesores, y que os dicen, no hagas esto porque no está bien. Yo me refiero a, dentro del ámbito artístico, dentro de dibujar, de pintar, que no hay nada que esté mal hecho ni hay nada que esté bien hecho. Simplemente hay cosas que sentimos y cosas que hacemos sentir a la gente. Entonces, que siempre que pinte ese niño o esa niña, que siempre que pinte, pinte para él. Y pinte desde sus adentros. Y si pinta así, conseguirá llegar a los demás. Que es lo que buscamos los artistas. Me parece muy buena pregunta. Dime.